Un poco más, dígame su nombre, de dónde es, cuántos años tiene. José Roberto Camacho Cáceres, soy de Sinaloa. José Roberto Camacho Cáceres, soy de Sinaloa y tengo 29 años. ¿Cuántos años tiene de vivir aquí en Tincana? Tengo como, justo a mi vida. Ok, ¿por qué está usted detenido? Es que me agarraban con unas personas que iban a pasar para el otro lado. Yo me iba a ir para el otro lado. Y el señor me lo recomendaron, me lo recomendaron. Y el señor me dijo que me quedara cuidando a esas personas. Y que después de esas personas me iban a pasar a mí. Que me iban a pasar a mí y que no me iban a pagar más sin cuidar a esas personas. ¿Y usted sabía cómo construyeron, cómo tenían esa habana para hacerle creer a los pollos que ya estaban del otro lado? Me, me dijeron que me tenía que tapar, que me tenía que tapar, me llevaban a la línea, a que la mirara. Y ya que la miraba me decían que me tenía que atar porque ya íbamos a pasar. Pero usted sabía que no estaban, que no lo estaban pasando al otro lado, ¿no? Ya el último, ya me decía el último que no. ¿Y desde cuándo estaban haciendo esto? Desde el lunes me tenían ahí. ¿Pero ya había pasado a otras personas anteriormente? No, no. ¿Yo? No, yo no, yo apenas tenía el lunes ahí. ¿Y esta gente con la que usted trabajaba, cuántos años, cuánto tiempo tenía? El señor dijo que, pues si me pasaba, que tenía ya como 20 años de trabajo. ¿Y cuántas personas integraron este grupo? La verdad no sé, era para conocer yo apenas el lunes. ¿Y a cuántas personas vio usted? Vi a 12. ¿De los que se encargaban de cruzar a los pollos? A dos y al muchacho que estaba aquí el trío. ¿Quién es el cabecido del grupo? Son los señores que nos llevaban de comer. ¿Cómo se llama? No sé, es un nombre porque apenas tenía 3 días el lunes que me llevó para allá. Me decía nomás como elemento, así. Yo aposté el número de él y decía que se eligiera elemento. ¿Y a cambio de esto le iban a pasar sin cobrar ni nada? Sí, pero me dijo que me iba a poner a trabajar allá. ¿Usted para dónde iba? Aquí a San Isidro. ¿Ya había pasado antes a Estados Unidos? Hace mucho yo ya trabajaba allá, yo soy talleres de carrocería, soy carrocero. Y me iba a pasar, pero me dijo que me iba a poner a trabajar con él. ¿Le dijo en qué lo iba a poner a trabajar? ¿Ah, ya? ¿Le dijo en qué lo iba a poner a trabajar? ¿No? ¿No le dijo si cruzando droga o cruzando más gente? No, no, dijo que allá adentro me hacíamos arreglar, pero pues yo iba a trabajar de carrocero, yo soy carrocería ahí. Entonces usted no tiene conocimiento del cruce falso que ellos hacían, no sabes cómo lo hacían ellos. No, porque te digo que tapaban, pues ya llegando al hotel me destapaban y no me dejaban, se le iba a nada. ¿Y al hotel siempre llevaron a, a ese mismo hotel llevaron a todas las personas? Pues como te digo, yo nada más tenía tres días apenas desde el lunes. No sé, muy bien todo, pues, porque el señor nada más conocía a dos señores que llegaban a llevar más de comer, pero no sabría decir si eran los buenos o no sé. ¿No sabes cuánto les pagaban a los demás? No sé, porque me decía que ellos iban a arreglar con los familiares. Con los familiares. Ok, ok.